En esta primera instancia nos están colaborando con unos informes, de hecho ya nos presentaron un informe preliminar acerca del tema de Napa Freática para la zona de Barrio Pizarro y nos estarían entregando en poco tiempo más un informe más detallado que incluye también la zona de Barrio Industrial y Roquesa Espeña. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que aparecen en este primer informe? Bien, el informe si bien es preliminar, tuvimos la oportunidad de estar charlando con la licenciada Blarracín quien nos informó que la situación geológica no reviste la gravedad que tal vez nosotros apreciamos a primera instancia y va haciendo un análisis fundamentalmente de los últimos años y de la acumulación hídrica que se ha ido produciendo a partir de las lluvias. Se nos ha dado una serie de recomendaciones y seguramente cuando tengamos el informe final podremos tomar mejores decisiones. ¿Se han planteado etapas de trabajo luego de la presentación de estos informes para comenzar con las acciones concretas? Sí, de hecho ya estamos trabajando con la provincia quien va a estar proporcionando las bombas para hacer el desnape en la zona de Pizarro. Entre hoy y mañana estaría llegando la primera dotación de bombas. Se ha abierto un concurso público para la contratación de una empresa que va a hacer todo lo que es la cañería, la puesta en marcha de los tableros eléctricos y el cableado subterráneo en toda esa zona. Hemos tenido alguna demora producto de que han cotizado por encima de los precios establecidos y estamos definiendo con el municipio, con la gente de la Secretaría Económica, la posibilidad de hacer una contratación directa porque los precios que han pasado son muy superiores a los que se establece por ordenanza para ese tipo de concursos.